Pues mira, empezamos. Y gracias, profe, de antemano por el tiempo. No te preocupes, empezamos a grabar. Estoy con Giancarlo Bonfanti, exalumno de Sala de Audio. ¿Cómo extrañaba lo del ARRE ahorita que me contestaste? De hecho, estoy acá en Guadalajara, entonces se me pega más. Sí, exacto. Pues bueno, básicamente me escribiste porque vas a tener una entrevista de trabajo. Igual no conviene revelar quién es el futuro entrevistador o empleador. Pero querías ver algunos tips sobre Pro Tools para doblaje y otras cosas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que más te inquieta o qué es lo que más te espanta o qué es lo que más te motiva de ir a la entrevista para también empezar con alguna estrategia bien pensada? Pues, más que me espante, o sea, sí siento que tengo un dominio amplio de Pro Tools, pero más que nada como los gajes del oficio de doblaje, ¿sabes? De así shortcuts muy en corto que ya sea el actor o el productor o el que sea que esté ahí que requiera de mí que lo pueda resolver al 100. Entonces, más que nada, eso es lo que estoy buscando. Ok. Digo, obviamente el doblaje ha evolucionado y ha cambiado. Hay cosas que siguen siendo iguales que antes. Por ejemplo, las frases se les llaman loops. Cada vez que grabas un pequeño fragmento es un loop y un loop puede ser desde más o menos 14, 15 palabras hasta unos cuantos segundos de audio. Entonces, hablar de loops es muy importante. El que seas muy hábil, poder navegar de un lugar a otro de la sesión, ¿no? Por ejemplo, casi siempre vas a tener un director de doblaje, que ahí normalmente tradicionalmente en épocas que no sean de COVID, pues vas a tener el director sentado a tu lado y te va a decir, vete al loop 85. Entonces, tú tienes que buscar en un guión cuál es ese loop y tiene un código de tiempo al que tienes que ir. Entonces, tu código de tiempo siempre se maneja, ya sabes, horas, minutos, segundos y cuadros. Entonces, te van a decir minuto y segundo, ¿no? Tú tienes que evaluar, a ver, el loop, no sé, 78 está en el código tal. Entonces, tienes que encontrar una manera muy rápida de ir ahí. Ahorita igual, tal vez hasta para fines prácticos, ni siquiera conviene abrir Pro Tools, pero pues ya sabes que con el teclado numérico puedes darle igual y luego, no sé, 00, 16, 22, 00. Entonces, ahí le vas poniendo el código de tiempo y te vas directamente al minuto. Lo que ya hago con los bars, que debe ser lo mismo, es pongo asterisco y ahí como pones pum, 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 lo que quieras, ¿no? Asterisco 22, enter, ¿no? Asterisco no sé qué, enter. Entonces, empezar a navegar muy bien así. Sí, pero más allá de la parte de Pro Tools, yo te recomiendo que seas tú mismo. O sea, no trates de pretender a alguien que no eres, no trates de fingir que sabes algo que no sabes. Tampoco creo que sea buena idea restregarles que tienes tantas certificaciones de Pro Tools. A ver, eso puede jugar en contra tuya porque... Sí, de que no quede muy bueno, a ver, haces tú y acá... No, déjate eso. O sea, mucha gente en los estudios, gente que toma decisiones, aspira o pudo haber aspirado a tener esa certificación y no la tiene. Y tú lo sabes muy bien. O sea, hay gente muy buena que puede pasar el examen sin necesariamente saber Pro Tools y viceversa. Hay gente que ha trabajado Pro Tools todo el tiempo y tal vez no pasa un examen de certificación. Entonces, es como un tema ahí muy, muy ambiguo. Trata de ser, digo, tú eres alguien muy amable, muy cordial, muy de enlazar o de tener empatía con la gente. Trata de... Esto es una recomendación mía. O sea, trata de buscar una manera de espejear tanto las palabras, las actitudes y los gestos de otra persona. Entonces, cuando estás en una entrevista, uno a uno es mucho más fácil en persona. Pero si tú logras de alguna forma empatizar sin pretender, obviamente, algo que no eres, pero tratar de empatizar. Si notas que alguien habla mucho, en mi caso estoy gesticulando mucho, a ti también te sirve emular algunas de estas cosas como si fueras casi un espejo sin que sea demasiado evidente. Sí, claro. Siempre y cuando sea muy natural para ti. Pues prepárate, investiga bien quién es tu empleador. Sí, es lo que voy a hacer justo ahorita. Bueno, cuando acabemos voy a meterme a ver qué onda bien con la empresa, qué han hecho y todo eso. No solo qué han hecho, o sea, también un poco la entrevista es si tú... O sea, la entrevista te permite a ellos decidir si quieren que tú trabajes con ellos. Pero la segunda parte creo que es más importante es que tú decidas si quieres trabajar en esa empresa. Sí, justo también. Porque se vuelve una cuestión de reciprocidad. O sea, no se trata de dinero, no se trata de simplemente una chamba, sino pues te podrían pagar muy bien, pero si lo que vas a hacer no es lo que tú aspiras, digo, sin volvernos muy... No, sí, es como cuando buscas una casa, ¿no? De que igual está bien barata, pero está bien fea, pues no te conviene. Pues al final vas a estar ahí mucho tiempo, unas ocho horas diarias mínimo, entonces... Podría ser una casa muy fea, pero si lo que valoras es que estés cerca de tu área de trabajo y que te tardas poco en ir, si fuera una cuestión tradicional, vamos a poner que estudiaste una bala de audio y tenías que rentar un lugar, pues aunque tal vez no sea lo mejor ni lo más bonito, convenía por ciertas cosas. Entonces definir muy bien qué es lo que conviene, ¿no? Incluso voy a decir algo muy polémico, aunque la paga no pueda ser muy buena, tal vez en algún momento, siempre tienes margen de negociación. Sí, claro. ¿No? Tú puedes definir tanto horarios y demás sin poner así la barrera de que, no, yo no me voy a denigrar a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Claro. Voy a confesar que yo, una de mis primeras chambas de doblaje, no la quise hacer. O sea, me invitaron porque necesitaba la lana y empecé trabajando en algo que no quería hacer. O sea, verdaderamente doblaje, ¿no? Yo quiero estar en un estudio de grabación de audio, ¿no? Y empecé haciendo muchas cosas que, por ejemplo, teníamos micrófonos Brilliant Care, de estos micrófonos para calibración, súper sofisticados, y no podíamos ni ecualizar, ni podíamos meterle efectos, nada. O sea, tenemos que grabar tal cual y mandar la señal a la grabadora. Eran grabadoras a DATS en aquel entonces. Entonces aprendí un montón, sin querer, aprendí un montón a posicionar el micrófono donde debe ser y entrar a la cabina y demás. Tienes que ser muy amable con los actores de doblaje. Vas a tener seguramente el reto de que son grabaciones remotas, muy probablemente, o que tengas algo que ver con grabaciones remotas. Entonces tienes que hacerle de soporte técnico para que el que se conecte, a ver si sí se oye bien, si el micrófono está conectado, que se sientan cómodos. Yo lo que tal vez se me da un poquito más naturalmente, tú me conoces, ¿no? Trato de... Soy muy ingenuo en el sentido de que nunca vi telenovelas, nunca vi este tipo de cosas, creo que en eso tú también te pareces. De repente, no sé, llegaba gente muy importante al estudio, o sea, Ricardo Blume, gente así luminarias, actores famosísimos, ¿no? Y pues yo no sabía ni quiénes eran, ¿no? Entonces esa ingenuidad me ayudó un poco a llevar una relación muy transparente con ellos. En el sentido de que, digo, Ricardo Blume ya falleció, y hay muchos otros, Pepe Labatt y tantos otros. Pero, por un lado no me quedaba callado cuando había que decir algo, pero también aprendí a ser como este intermediario entre un actor que tiene que vaciar toda su actuación en un producto audiovisual, y que tú seas como una herramienta que le ayude a él a poder actuar bien, ¿no? Un caso, Héctor Lee. Héctor Lee es chistosísimo, ¿no? Pero si tú a Héctor Lee lo metes al estudio, a la cabina, y órale, vamos a grabar. ¿Por qué? Porque el tiempo está corriendo y si no, no terminamos, no te va a dar el mismo resultado que si primero dejas que te cuente un chiste y el cotorreo y no sé qué tantas otras cosas. Se relaja y entonces ya puedes grabar mucho mejor, ¿no? Sí, ok, ok. Aplicar el sentido común. O sea, tú tienes que trabajar como ingeniero y tienes que detectar detalles pues de salivazos, chasquidos, etcétera. Pero también ponerte en el, digamos, en el plan de ¿qué pasa si tú eres el actor que está del otro lado y estás actuando y de repente tú lo interrumpes? Oye, es que hubo un chasquido, es que hubo un salivazo, hay que volver a grabar, hay ruido. Puta, lo que quieres es vaciar eso de alguna forma como actor quieres actuar y si te dicen alguna cuestión técnica, bueno, pues grabas una segunda, una tercera toma y luego escoges cuáles son las mejores piezas. Eso le quería preguntar si está haciendo la toma, está hablando y si hay muchas, yo qué sé, no gesticulaciones, manerismos ahí, lo dejas acabar y luego ya tú lo vas a editar después o si literal es como que... Es una decisión, lo puedo limpiar, no lo puedo limpiar, pero si constantemente estás jodiendo al actor porque hay ruiditos, salivas, chasquidos, entonces es que así hablamos, o sea, todos hablamos así, o sea, claro, hay técnicas, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, con Héctor Bonilla nos pasaba que si estás muy cerca del micrófono y es obvio que un ser humano saliva y hace chasquidos, pues tal vez puedes masticar una manzana o alguna otra cosa, pero eso ya los actores también lo saben, ¿no? Por eso siempre tienes el apoyo de un director que te dice, el director está viendo la pantalla y todo tiene que ir en sincronía con la pantalla y si es actuación, pero además es actuación que va en sincronía con lo que estás viendo y además tiene que ser creíble y además tiene que empezar y terminar a tiempo y te vas a tener que familiarizar con un chorro de términos, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo en tu lugar? Admitir que no has hecho doblaje. Ok. Pero que tienes experiencia en esto y esto y esto, tú tienes una gran sensibilidad artística en la música, creo que eso es un gran plus, que aunque no lo menciones así, ese elemento de conocer rítmicamente lo que pasa te puede ayudar muchísimo a editar para saber dónde hacer un corte, dónde empalmar dos cosas, etcétera, ¿no? A nivel técnico, pues sí, usar las flechitas, Estás en la producción, vas reproduciendo, vas grabando, 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 está bien, marcas flechita para abajo para decir dónde está bien y cuando se equivoca dejas de marcar, esto sigue grabando, pero el cursor se regresa acá, le das un pre-roll y empiezas con el pre-roll desde aquí, vuelves a grabar, entonces el actor está escuchando lo que ya había dicho, va diciendo lo que ya había dicho para que el aire en sus pulmones vaya bajando y cuando tú entras a grabar se graba el resto de la parte, ¿no? Ok, ok, va. Pues vas a tener que conocer mucho terminología de doblaje, eso depende de cada director. ¿Cómo que es lo más importante aparte de esto de los looks? Las labiales, no sé si les platico un poquito de labiales en clases. Labiales, no sé qué es labial. Ok, cuando tienes, si dices el abecedario, piensa en el abecedario y di en qué letras tendrías que cerrar la boca. Ok, ok, ya como en las Bs, en las Ps. Ah, la B, la P, ¿cuál otra? M, 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 B, P, sí como las suavecitas, ¿no? B, P, M, B, 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 R, R, ok. Nada más, o sea, esas son las únicas tres letras en las que tienes que cerrar la boca. Sí, cierto. ¿No? Entonces, si en, en el inglés dice, that's the way it has to be, ¿cuántos labiales tiene esa frase? That's the way it used to be, solo una, ¿no? It has to be, solo hay una, ¿no? Ajá. Bueno, no sé exactamente si es la frase en Monster Sync, pero si llegaste a ver Monster Sync, ¿te acuerdas de Number One? Sí, me acuerdo. De Mike Wazowski, ¿no? En español le pusieron algo así como, así las cosas deben ser. Ok. ¿Qué frase tan rebuscada y rara, ¿no? O sea, no me acuerdo si estoy totalmente cierto en si la frase en inglés y en español es igual, pero Humberto Vélez que hizo esa frase, Humberto Vélez que hizo la voz de Ross, aparte que es divertidísimo Humberto, tienen que coincidir las sílabas, o sea, de las labiales para que se vea cuando la cierra la boca. Exacto. That's how it must be. Entonces, los golpes de las sílabas o el ritmo en inglés tiene que empatar con el ritmo en español. Puedes meterle más palabras, puedes meterle más sílabas, puedes quitarle sílabas, pero tienes que tratar de que, así como hay acentos en palabras, que la sílaba tónica o las labiales, en este caso, caigan donde tienen que caer. Ok. Y... Empiece bien y termine bien, ¿no? Y otra pregunta, ya ya en este tema, es muy diferente, por ejemplo, no sé, un podcast, porque en el podcast, se me no estás actuando, entonces puedes cortar las palabras y medio meterlas antes o después como sea, pero aquí, como aquí es una actuación, me imagino que no se usa tanto el corta, le mueve la palabra para que quede en la B, o si se usa. Totalmente, O sea, muchas veces depende de la calidad del actor de doblaje, hoy en día casi cualquiera, voy a decir algo muy polémico de los actores de doblaje que estén escuchando esto, si lo llegan a ver, me van a mentar la madre, pero hoy en día hay mucha gente que, porque piensa que puede decir algo y grabar online, ya es actor de doblaje, no se requiere mucha preparación, si se requiere la carrera de actuación, no porque tengas una voz bonita, puedes ser actor de doblaje, y mucha gente. claro. Entonces, si tú le preguntas a un René García, a un Carlos II, a un Mario Castañeda, a Héctor Lee, a Claudia Garzón, quien sea de los grandes actores de doblaje con los que vas a eventualmente trabajar, si se requiere mucho trabajo, entonces los actores buenos ya tienen experiencia, y tú tienes que dejarlos actuar, el reto hoy en día es que no estás viendo la pantalla en el momento exacto, en lo que ellos están grabando, ¿no? Ok. Muchas empresas usan el Session Link Pro, eso por favor si puedes anótatelo, Session Link Pro. Session Link Pro, ok. Es una plataforma en la que, por ejemplo, yo abro mi Pro Tools, abro Session Link Pro, y conecto la salida de Pro Tools al Session Link, para que, pongo que tú eres el, yo soy el actor, y tú eres el ingeniero, entonces, tú abres tu Pro Tools, metes video, tienes ya todo sincronizado, y abres Session Link, y me mandas la salida de tu Pro Tools al Session Link, Session Link es básicamente una página, en la que yo acceso como actor, y yo tengo conectado mi micrófono, y tú escuchas a través de Session Link, lo que sale de mi micrófono. ¿Y lo puedo grabar yo? Exacto, tú me estás mandando audio, yo te estoy mandando audio, y ese audio que te mando, no es el ideal, pero es lo más cercano, a lo que antes eran las conexiones de ISDN, que eran conexiones de teléfono, no muy sofisticadas y demás, entonces básicamente, tú puedes recibir en tu Pro Tools, lo que yo estoy hablando aquí, y si estas condiciones acústicas, son suficientemente buenas, entonces puedes grabar. Y yo le estoy mandando, el background, todo el ambiente, lo que sea, los pajaritos y eso. De todas formas, tú le mandarás al actor, para que lo escuchen en sus audífonos, que generalmente es la voz en inglés, para que el actor o actriz, sepa, cómo tiene que empatar las labiales, y no se tripean, de que en inglés, y luego estar hablando en español, o ya están acostumbrados. Destapan una oreja y demás, pero ellos son especialistas en eso, es más, muchos actores de doblaje, ya se especializan, en hacer una voz, de un actor en particular, por ejemplo, Carlos II, ahorita estamos viendo Sherlock, mis hijas y yo, pues este Benedict Cumberbatch, en español, tiene ya como algunos actores, que tradicionalmente, lo doblan a él. Carlos II, te podrá decir, que ese actor en particular, es uno de los más difíciles, porque tiene un rango vocal, de graves, hasta agudos, tiene una velocidad de canija, o sea, habla, hecha la mucha, habla rapidísimo, y entonces, los actores tienen que seguir, no solo lo que están diciendo, sino el significado, el contexto, y demás. Ok. Entonces, es muy complicado, porque hay quienes, hay ingenieros, y directores, que se clavan, en que todo tiene que estar, perfectamente sincrónico, porque si no, no está bien hecho el doblaje. Depende. En una serie de televisión, o en un, incluso en una telenovela, o una película, el storytelling, es lo más importante, de qué se trata la historia. Si tú sacas la atención, del público, de la historia, ya valió. Entonces, voy a decir también, otra cosa polémica, que a los actores, y a los directores de doblaje, no les gusta. Es preferible, que la historia se mantenga, y que el, digamos, que la fluidez, de todo lo que se está narrando, se mantenga íntegro, a que esté perfectamente, en sincronía. Pero sí es muy común, que el director te dice, a ver, mueve esto, tres cuadritos a la izquierda, un cuadrito para la derecha, uno para acá, ¿sale? Entonces, muy comúnmente, los actores, los buenos actores de doblaje, te van a escuchar, van a ensayar, van a practicar, y luego se graba. Ok. Si hacen bien... No es como en la música, de que ya grábale, güey, así de que, aunque no sepa que estás grabando. Si eres muy bueno, y eres jazzista, y sabes improvisar, pues vas a poder tocar muy bien. Pero aquí es de que, muchas veces, se te pone el loop, para que lo practiques. Y luego ya te dice, el diágrama, güey. Y el actor, antes se hacía en papel, hoy en día se hace en tablet, pero va anotando, cuáles son las pausas, dónde tiene que hacer pausas, dónde hay labiales, si hay que reescribir, alguna frase. Y hay mucha interacción, entre el director y el actor, para decir, oye, yo creo que aquí, se le puede poner así, y asado. Generalmente, el guión, ya lo revisó el director, ya le hizo anotaciones, entonces el director le dice, aquí no le digas, no sé, así tienen que ser las cosas, así las cosas deben ser, ¿para qué? Para que caiga la labial, ¿no? Un ejemplo. Ok, 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 ok. People, no vas a poner gente, y tal vez el traductor puso gente, en el guión, no, no puedes poner gente, porque gente no tiene labial. Diez personas o... Personas, ¿cuántas sílabas son? Una. O bueno, o sea, perdón, tiene más sí, pero una labial. People tiene dos, Entonces, ¿cómo metes personas? Pueblo. Pues, sí, pero entonces son decisiones muy... Ya, bien locas, sí, sí, no vas a tomar tú, normalmente, las va a tomar el director de doblaje. ¿Y siempre hay un director de doblaje? Sea cual sea tan chafita la cosa, o siempre... Otro tema polémico, debería haber siempre un director de doblaje, porque no eres tú, quién, o sea, tú no eres quién para decidir si sí o si no se queda una frase. Tú estás ahí para checar que técnicamente se grabó bien, que esté al nivel correcto, tienes que ensayar también con el actor, o sea, esa actuación, si de repente grito y de repente se surró, tú tienes que estar al tiro con preamplificador y toda la cosa para nivelar eso, y tratar de que lo que se grabe quede en buen nivel técnico, pero ni sature ni quede muy bajo, ¿no? En teoría le dices también de que, a ver, grita bien machín, a ver si o no, estás ensayando igual que él, o sea, es como si estás viendo, ahorita va a gritar, me pongo la mano aquí, a ver si no sea loca, o qué. Pues es que tienes que estar al tiro, ¿no? Entonces, es una actuación, y el actor va a dar todo lo que puede en la actuación, claro, hay que cuidar que la distancia y lo que sea, pero si estás en una toma lejana, 20 metros, pues no puedes estar así, bien cerca del micrófono, ¿no? te tienes que alejar un poco, pero no demasiado para que no se escuche demasiado el cuarto, o sea, tú tienes que equilibrar un montón de cosas para que técnicamente la señal siempre esté a un buen nivel, sin llegar a muy alto ni muy bajo, ¿no? Imagínate ese reto, más la bronca, la sincronía, más la cosa que el director te diga que sí está bien, ¿ok? El director casi siempre te va a decir, si quedó bien la frase, nada más hay que moverla dos cuadros a la izquierda, o un cuadro a la izquierda, o esta última, la labial, a ver, hicimos una toma anterior, entonces de la toma anterior, róbate el último pedacito y sustituyelo aquí, y te va a ir diciendo qué cosas cambiar, entonces, cosas que... Ahí se maneja en timecode, me imagino, ¿no? En timecode, todo en timecode. Y el grid y notch, ambos en timecode. Siempre que es postproducción, el grid y notch en timecode, un frame, y casi siempre el grid activado. Pero tú puedes hacer ajustes más finos, que sean partes de un cuadro, medios cuadros, tres cuartos de cuadro, un cuarto de cuadro, etc. O incluso puedes moverla en samples, o en otros lados. La cuestión es que lo que se ve ahí es creíble, ¿no? Un... Una forma que yo siempre usaba era shift barra espaciadora, para que se vaya a la mitad de la velocidad. Entonces, después de que ya viste algo, si quieres ver la... la sincronía perfecta, le puedes dar shift barra espaciadora, y el playback se hace a la mitad de la velocidad. Entonces, todo lo hizo así en cetáceo, pero se ve si la labial está cayendo o no. Perfectamente. Ok, ahora shift. Otra cosa que puedes hacer es buscar la labial en la frase con el scrubber, y decir, aquí tengo la B, ya ubiqué la B o la M o la P, y le pones un sync point, por ejemplo, ¿no? Es el command coma, ¿no? Sí, command coma. Entonces puedes poner un sync point, y luego mueves el cursor para que el video veas donde cierra la bocota, ¿no? Ok. Mueves el cursor donde cierra la boca, y entonces esto lo pasas para que quede alineado con esto. Pero hay muchas, pues solo la frase, ¿no? Para no mover todo lo demás. Exacto. Puedes usar audioelástico para hacer ajustes muy finos, pero... ¿El audioelástico sí se escupa mucho o...? Yo diría que es como el autotune. ¿Tú qué opinas del autotune con los músicos? ¿Se debería usar o no? Yo nunca lo he usado, la neta, pero pues sí, o sea, pues sí ayuda, sí está muy mal. Por eso, pero entonces, ¿qué quieres? ¿Un cantante bueno que no tengas que afinarlo, o un cantante chafa que lo tienes que afinar, y luego el Grammy se lo lleva el cantante y no tú, que lo afinaste? No, sí, justo, pues... Vas a encontrarte de todo, vas a encontrar gente que tiene añísimos haciendo doblaje, y son muy buenos, y tal vez tú estás viendo algo y dices, es que quedó chueco. Tal vez no es tan importante, porque la frase se entiende y en el contexto del proyecto queda bien. Ok. Si te toca hacer cosas de Disney, tienen una calidad altísima, y sí son exigencias muy, muy altas. Pero si vas a hacer un proyecto de un doblaje que va a salir en un canal de YouTube, no quiero decir que la exigencia no sea la misma, pero lo más importante es que se respete lo que se está diciendo y la historia que se está platicando, ¿no? Lo que está correcto. Eh... Pues, ¿qué más? Dominio de... ¿no? A nivel de... O sea, algo que medio, no sé, me entró mucho a la cabeza fue, ya ve que están todas las opciones de los clips, de clic derecho, y que luego ahí sale como para buscar y machar los clips del clip list, ¿eso se usará mucho o no? Es que tú vas a aportar mucho de eso ahí. O sea, tal vez, a mí me pasó lo que te está pasando a ti. Yo no sabía hacer doblaje. No usábamos Pro Tools en ese entonces. A Felipe Capilla y a mí nos tocó, y a muchos otros, pero principalmente Felipe y yo un poquito, que los estudios empezaron a usar Pro Tools. Entonces, ¿cómo se usa ahora este Pro Tools en doblaje? Pues tuvimos que inventarnos métodos, tuvimos que desarrollar sistemas, pensarle cómo le haríamos con Pro Tools cuando antes se hacía de esta u otra forma, ¿no? El mismo término loop viene de que el celuloide, la película, se hacía un bucle, un loop, se cortaba y se hacía un loop de, no sé, una escena, un pedacito de una escena, y se ponía en el proyector, y no había uno, sino que había dos, tres, cuatro, cinco actores de doblaje, un micrófono, y todos tenían que actuar en sincronía, perfectamente coordinados, para que mientras daba la vuelta esto una y otra vez en loop, se grabara el audio. Y si uno se equivocaba, arruinaba la toma de todos los demás, entonces tienes a los grandes actores como Francisco Colmenero, como no sé, era Pepe Lavat, hoy en día están Javier Rivero, Carlos Segundo, Yamila Tala, bueno, se me van a olvidar un montón, René García, etcétera, todos ellos vivieron esto desde la época de los loops, y ahora simplemente les pones el de este, y casi casi pretenden, a ver, entra a grabar, no, no me dices, primero dime quién es el personaje, ¿no? Tú vas a ser como un intérprete, piénsalo como, imagínate que estás grabando un músico, tu labor como ingeniero, pues grabar las mejores tomas de ese vato, ajá, y cómo logras eso, pues sí, que esté relax el chavo, que esté, así que piensa que todo está perfecto, entonces tú tienes al Bataco, que está tocando increíble, y entras y te pones a escuchar la tarola, y a ver, lo quitas de la batería, y te pones a ponerle parchitos a la tarola, el cuate no sabe ni qué estás haciendo, y luego te regresas, grabas otra vez, te vuelves a meter a la cabina, vuelves a ajustar cosas, mueves micrófonos, si no le dices qué es lo que estás haciendo, se va a sacar de onda, y no va a tener ni idea, ¿no? Otro ejemplo, pon tú que eres una riata en Pro Tools, y en sistemas de mezcla y demás, ¿no? Y el cuate no se escucha en sus audífonos, y tú no eres capaz de mandarle un feed a sus audífonos, va a decir, pues este cuate no sabe. Sí. Y tal vez eres muy bueno en Pro Tools, pero no sabes resolver ese problema, en consecuencia, él piensa que no sabes resolver otros problemas, y pierde la confianza. Creo que lo más importante es que te tengan confianza, y esa confianza te la tienes que ir ganando poco a poco. Ya, claro. Yo creo que tú puedes aportar mucho al proceso de edición, sabiendo lo que sabes hacer, y tal vez mejorando cosas, o enseñándoles a estos cuates cosas, que ni siquiera se les habían ocurrido. Pero de la misma forma, tienes que estar abierto a empaparte, y a recibir información de ellos, que tú no sabes, ¿no? Y, ok. Dudo que alguna compañía te contrate para decir, oye, pues no sabes doblaje, entonces no me sirves. Entonces, sí recomiendo decir, me recomiendo decirles que, pues, no sé de eso, pero, sé hacer otras cosas, ¿no? Yo no conozco esta gente que tú, con la que tú vas a trabajar, pero muchos actores de doblaje, casi todos me conocen a mí. Casi todos. Suena muy rimbombante, suena muy mamuco, ok. Pero yo me he ganado la confianza, de muchos actores de doblaje. A tal grado que, René García me habló esta semana, porque tuvo una bronca con su mezcladora, ¿no? A Javier Rivero le ayudé a instalar, desde remoto, porque no he podido ir a su estudio, todo un sistema, para que él pueda darle clases a sus alumnos, y pueda grabar remoto, y enseñarles cómo grabar remoto, ok. Ayer hablé con César Pineda, que estamos viendo una cuestión de OBS, que no hace tanto doblaje, él hace más mezclas, pero, ¿a qué voy? Si necesitas aprender algo de doblaje, específicamente doblaje, vea la entrevista con toda la certeza, de que hoy, hoy hablé con Thomas Lahr, igual ni me ubican, pero tal vez, por ahí me ubican, él ha trabajado con casi todos los actores de doblaje, y si fuera necesario, me pongo al tiro con él. No pasa nada, o sea. No, gracias, profe. Tienes la certeza, es claro que te cobraría, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿a qué voy? Tienes esos recursos, tienes esos recursos como Salvador Tercero, como Felipe Capilla, como Thomas Lahr, como tantos otros, ¿no? Aprovecha eso, apalanca eso. Parte de tu carrera, es buscar vínculos con la gente, a la que vas a entrevistar tú, porque tú los vas a entrevistar a ellos, igual que ellos te entrevistan a ti. Ok. Llegas a una empresa, y no tienes ni idea, quiénes están ahí. Pues meh, ¿no? Pero pon tú que ahorita te metes a LinkedIn, a ver a quién conoce, o quién conoce a este güey. ¿Qué haría yo si te contratara a ti? Primero me metería a Facebook, a Twitter, a Instagram, a LinkedIn, a ver quién es Django, quién es este güey, ¿no? Pero si tú haces bien tu estrategia, y esto ya te ganó un poquito el tiempo, pero si haces bien tu estrategia, y vamos a suponer que quieres entrar a un estudio de gente a la que yo conozco, primero me tienes que tener a mí en tus redes sociales. Sí. Luego tienes que ver si esta persona con la que vas a trabajar está en esa red social en la que yo estoy. Qué loco. Y pensaros, por ejemplo, LinkedIn, que es como la, pues como la plataforma ahorita para... El Facebook de chambas, ¿no? Exacto. O sea, si yo, si a mí me dicen, oye, ¿qué onda con Django? Pues yo puedo decir, fue mi estudiante, está el y tal, este, te conozco y sé que haces música padrísima, y que tienes esa sensibilidad musical, también sé que eres muy auténtico, no te quedas, o sea, no te quedas callado, dices las cosas cuando son, y eso es algo muy bueno, ¿no? Pero también, tal vez tienes que aprender a sí decir y no decir en qué momento el timing, ¿no? Pero también tienes un buen sentido del humor, entonces todo eso, imagínate que tú quieres trabajar en una chamba, y antes de eso, averiguas quién es mi futuro empleador. Te metes a su LinkedIn, te metes a su Facebook, te metes a su, a la página de la, de la empresa, y empiezas a buscar, ah, mira, este güey conoce a Salvador, también conoce a Tomás, también conoce a Felipe, entonces tu responsabilidad, es primero, enlazarnos a nosotros en tu LinkedIn, tal vez pedimos que te demos una valoración, o un, este, endorsement, como le llaman en LinkedIn, decir, Django fue mi estudiante, fue tal, 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 este, siempre, o sea, decir algo bueno de ti, que sea auténtico, ¿por qué? Porque estos güeyes, lo primero que van a hacer es buscarte a ti, y si en LinkedIn de repente aparece, ah, mira, Django conoce a Salvador, también conoce a Tomás, y Tomás acaba de escribir que Django es así y así asado, no, pues ya, entras en otra categoría completamente diferente. De tarea tengo que sacarme LinkedIn, ¿no? Porque la verdad no, no lo tengo, no lo uso, no, la verdad lo subestimo muchísimo. Y también tienes que cuidar mucho, desde antes que vas a publicar, y que no vas a publicar en tus redes sociales, porque también es un cuento, ¿no? O sea, es un punto que estos cuates, o sea, son cosas tan triviales y estúpidas, ¿no? Si, pon tú, estos cuates están a favor o en contra de alguna cuestión, llámese política, de religión, de lo que quieras, ¿no? Y de repente tú publicas cosas en contra de la gente, o en contra de las creencias que ellos tienen, automáticamente estás fuera. Ya, que es lo que tienes. Porque seas muy bueno, ¿sí? Entonces tienes que tener una estrategia. Ok. Una buena estrategia desde mucho antes, o sea, entonces hoy tal vez no te da tiempo a hacer eso, pero vamos a suponer que te metes al Facebook de alguno de estos cuates y encuentras amistades en común, ¿no? No necesariamente tienen que ser amistades con las que te lleves perfectamente bien. Sí, solo conocidos. Pero así en la entrevista, así muy casual, oye, por cierto, ¿tú eres amigo de tal? Sí, ¿de dónde lo conoces, no? Y empiezas una plática más coloquial, un poquito más cercana, como para que vean, este cuate sí hizo su tarea, sí se puso a investigar. Y la verdad, digo, voy a decir también otra cosa muy, pues, ¿cómo diré? que tal vez no siempre la pensamos así, pero tus habilidades técnicas son irrelevantes en la entrevista. Sí. Porque la decisión no se toma de manera lógica, se toma de manera emocional, visceral, ¿no? No sabes la cantidad de entrevistas que he visto, que el currículum es perfecto, está perfectamente escrito, sin faltas de ortografía, todo bien. Y algo en la entrevista hace que la gente diga, no, no me late, pero no te saben explicar por qué no te late, ¿no? Pase lo que pase, también otra recomendación, digo, parece un monólogo, pero me hubiera gustado transmitir esto en vivo, para ver qué dice la gente, ¿no? No, qué bueno que no. Imagínate que te quedas, qué padre, padrísimo, ¿no? Increíble, ya, te quedaste, ¿no? Una buena estrategia es, ¿por qué me contrataste a mí y no a otros? Averiguar eso, porque entonces tú sabes lo que sabes, sabes quién eres, y tienes una idea de quién eres, pero a veces la gente no te dice quién eres y por qué confiaron en ti, ¿no? Ya. Entonces, si te logras quedar con la chamba, no inmediatamente, pero en algún momento del juego, y a veces es bueno que sea al principio, es bueno, ¿qué fue el factor determinante para que pensaran en mí y me contrataran? Eso te da un diferenciador a ti de que tú haces cosas que no hacen otros y que tú te ganaste ese puesto por algo y te garantizo que no necesariamente fue la cuestión técnica. Tal vez fue justamente que eres músico y que has trabajado con músicos. Todo lo demás lo puedes aprender, ¿no? Sí. También, si no te quedas, es igual de valiosa la pregunta. ¿Por qué, no? O sea, justamente, este, hoy puse un post en Facebook, aquí lo tengo, que es la diferencia entre el luego y el luego luego, ¿no? Luego es así como, luego te hablamos, ¿no? Luego te hablamos, es un término indefinido hacia el futuro que tal vez tiende al infinito. Si no en casos. Pero si dicen, no, 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 lo necesito luego, luego, es, pues se cambia y casi, casi se cambia el vórtex de tiempo y el presente se convierte en el futuro y hay una implosión del universo y ya lo necesito ahorita, ¿no? Ok, si te dicen luego te hablamos y no te hablan, sin remordimientos tú comunícate con ellos y decirle, gracias por la entrevista, les quiero agradecer su tiempo y también me gustaría saber, pues en qué puedo mojarar, o sea, o si me pueden recomendar en otro lugar. No te quedaste con la chamba, no hard feelings, no pasa nada, pero también eso es una muy buena oportunidad de averiguar por qué no te quedaste, que pueden ser cosas tan triviales como que alguien les cobró menos o alguien, este, desllegó al precio o les cayó mejor o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero a ti te sirve esa información para saber qué valoraron y qué no valoraron. Ok. Te vas, profe. Oiga, y ya con la cuestión remota, porque me imagino, no sé si va a ser presencial o remoto, pero fue lo que me contó del Link Session, Session Link Pro. Eso es lo que se está usando al día de hoy como para hacer esto. Cosas, pero Session Link Pro es una de ellas, ¿no? Hay muchos, muchos que hablan de Audio Movers, hay otros que hablan de Soundwell, hay otros que hablan. Entonces, vete, vete averiguando cómo, o sea, cómo le harías tú para hacer un doblaje remoto. Audio Movers y Soundwell. Perdón. Ok. ¿Cómo le harías tú, Jango, para enlazar a Tomás con un estudio? Vamos a poner, Javier Rivero está en su estudio, tiene su cabina, y quiere grabar a Tomás, pero tú eres el ingeniero. Tú estás en Guadalajara, Javier Rivero está en el sur de la ciudad, yo estoy en la del Valle. ¿Cómo haces eso? Pues sí, me imagino que todo tiene que llegar a un lugar donde se da de ahí prendas, ¿no? La señal y esa sea. Hay latencia y entonces en lo que me llega la señal a mí, en lo que regresa por el internet, hay latencia, quieres que haya video, no quieres que haya video, porque el Session Link Pro te permite tener la sesión de audio y la sesión de video. Tú me puedes mandar el video a mí para que yo vea lo que estás doblando y yo grabo, pero por supuesto lo que te va a llegar a ti no llega exactamente en el tiempo en el que tú lo tienes en Pro Tools, porque tardó en llegar aquí y tardó en regresarte a ti, ¿no? Entonces, digo, por ahí de los, fue antes de que me casara, antes del 2000, yo empecé a trabajar con empresas que tenían ISDN, era una conexión telefónica de alta velocidad, y grabamos todos los comerciales de Cartoon Cartoons, con Atlanta, con enlaces remotos, le salía mucho más barato grabar en nuestro estudio, que darle o comprarle un boleto al actor para que fuera hasta allá, grabara unas cuantas frases y regresarlo, ¿no? Por supuesto. Entonces, hoy en día se usa mucho la grabación remota, hay que ser tolerantes, hay que tolerar ciertos errores, ¿no? Voy a confesar aquí públicamente esto, este estudio que tú ves, pues está acondicionado para un podcast, pero no es un estudio acondicionado para voz y para doblaje, ¿no? Mi vecina, que es actriz de doblaje, por todo lo de la pandemia, pues le pedían hacer un enlace, se quedó sin internet, y un día grabamos desde acá, ¿no? El ingeniero que la grabó dijo, es que se oyen pajaritos. Pues sí, claro que se oyen pajaritos, tengo aquí cerrada la ventana, lo que quieras, pero el güey le subió 36 decibeles al audio, y descubrió que se oían pajaritos, por lo tanto el audio no servía, yo era un idiota, ¿no? Y ella, a mí como un ingeniero que tiene certificaciones, maestro de Pro Tools, todo el rollo, pues sí, pero a ver, ¿hasta qué grado necesitamos, verdad, ser payasos para decir si hay ruido o no hay ruido? O sea, si hay un poquito de ruido, lo puedes quitar, tomas una decisión, pero si él es muy huevón y no quiere quitar eso, eso tampoco es mi bronca, o sea, yo tengo que cuidar estas cosas, y le puedo decir a Majo, a quien sea, acércate más al micro, aléjate más del micro, etcétera, pero se tiene que trabajar con lo que se puede ahorita, ¿no? Y tratar de encontrar un equilibrio entre, sí, claro, hacer las cosas excelentes, pero, pues vamos a trabajar con lo que se tiene, si ahorita estamos en pandemia, hay que grabar remoto, si tienes a alguien que sabe grabar del otro lado, les pides que graben allá, mientras tú grabas ahí, y luego te esperas a que te manden los audios, y luego tienes que sincronizar lo que tú grabaste, con lo que grabaron ellos, para que se empate y tengas mejor calidad, y mucha gente es muy huevona y no quiere hacer eso, entonces no es fácil decir que es el idiota el que grabó del otro lado, y que no tiene las condiciones, porque no quieres hacer tu chamba, ¿no? ¿Y qué es común que vaya como un actor a la vez al estudio, o son de que, no, pues hay cuatro vatos esperando, ese va a ser hecha su línea y se va? Siempre es uno a la vez, o sea, el doblaje desde hace muchos años se hace solo un actor a la vez. ¿Y es de que ocho horas seguidas o nomás dice su frase o...? Depende, o sea, se cotiza todo por loops. Si va a llegar Mario Castañeda, que es un estelar, o sea, hay fijos, los fijos son los personajes que siempre salen en una serie, ¿no? No sé, fijo es Goku, por ejemplo, Goku siempre es Goku, entonces siempre va a ser Mario Castañeda el que hace esa voz, ¿no? O Vegeta, o quien sea, entonces no le van a dar la voz de Vegeta a un actor y luego otra vez a otro, pero los actores fijos son los que siempre tienen los llamados más largos. Ok, ok, la disponibilidad que tengan, ¿no? O sea, René ahorita está grabando remoto para Disney, para otras plataformas y para otros clientes, entonces obviamente remoto se tardan un poco más, se tardan bastante más grabando eso. Y a su parecer la mejor, el mejor software remoto es esta, Audio Session Link. No sé, tal vez todo en tu momento es lo mejor. Ok. ¿No? Entonces hay que... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esos programas específicamente? Pues tampoco... Remote Recording o... Session Pro Soundway, a ver qué hay en común, a ver, o sea, puedes poner Session Link. Ah, no, pero ¿cómo se llaman? O sea, no son un doc, pero son... ¿Cuál es la palabra de...? Puedes buscar Remote Recording, pero... Remote Recording. Session Link Pro versus... Te pone, ¿cuáles son otros programas que hacen algo similar? Cada uno tiene otras cosas, ¿no? Pero esos son los retos. a ti te van a pagar por resolver problemas, no por crear problemas nuevos, ¿no? En tu estudio no han hecho grabaciones remotas, y estamos en COVID, y tienes gente que ya sabe cómo hacer eso, igual y tú les puedes enseñar a ellos, o implementar un método de cómo grabar remoto, y eso a ellos les abre un mundo de posibilidades, ¿no? Ok. Si ya están grabando remoto, y tú das una forma, o tienes una idea de grabar remoto con dos o tres actores al mismo tiempo, ¡guau! Pero casi no se hace. Generalmente va un actor, y por punto de un estelar, ahorita puede cambiar, pero en promedio, o sea, un estelar, a veces no es conveniente que le den más de 200 loops en un llamado. Ok. Y 200 loops depende qué tan bien y qué tan clavado sea, pues te vas a tardar más tiempo, pero por ejemplo, un doblaje de una película, de mis épocas, que ya también tiene un rato, un tiempo razonable para hacer una película era dos semanas. Dos semanas es un mes completo, un mes para que el, o sea, te dan todo el material, y tienes que mandar el guión para que lo traduzcan, adapten, en eso se va un tiempo, en paralelo el director va checando el material, va viendo de qué trata la película, quién va a escoger, hace el casting, todo este asunto, te entregan el guión, se revisa, se hace el llamado, y el doblaje se hace aproximadamente en dos semanas. Esto es para una película grande, o sea, de esas Avengers, y de esas películas grandes que van a salir al aire, en pantalla grande, ¿no? Se graban las voces, y luego se hace un control de calidad, luego se hace una grabación de retakes, pickups, que también son frases que se conocen, un retake es, el punto que estás trabajando en una serie, y el actor va seguido al estudio, entonces hoy vino Majo Guerrero, y grabó algo, y se te fue un errorcito, pero no te diste cuenta, ya se fue ella, ya se grabó, y te diste cuenta que cometió un error, no hay bronca, porque ella viene la siguiente semana a grabar otro episodio, ok, pero entonces tienes que estar muy al tiro, de que ah, viene Majo, entonces hay que grabarla en este errorcito, y tiene que ser ese fragmentito, que coincida con la voz que tenía antes y después, que sea la misma distancia, mismo micrófono, que tú estés muy bien entrenado de, ni lejos, ni muy cerca, misma intención, todo el asunto, entonces hay gente que hace pickups de una palabra, y suena rarísimo, a veces es conveniente grabar toda la frase, esos son los retakes, los pickups, ya se terminó el proyecto, ya se revisó, y entonces hay alguien de control de calidad, que anota todas las cosas que hay que corregir, y en esas cosas puede ser, hay un chasquido, hay un lengüetazo, hay tal cosa, y entonces tú tienes que tratar de limpiarlo, o si no se puede limpiar, o si no se puede salvar eso, entonces hay que darle llamado al actor, para que vuelvan a grabar esas correcciones, pero no conviene hacer eso, haz de cuenta, descubriste un error, ah, hay que llamarle a Mario, o hay que llamarle a René, o hay que llamarle a Carlos, no, más bien, checas todo, todos los errores, y haces una lista con, por ejemplo, los, memory locations son ideales para eso, pones René, o pones el actor, o el, no, no es el actor, sino más bien el personaje, cada canal, generalmente es el personaje de él, de esto, y cada personaje se graba en un canal separado, claro, y luego ya se hace, todo lo que es la entrega, o sea, hay mil variantes, hay empresas que te piden entregar en Pro Tools, hay otras que te entregan, o te piden entregar audios por separado, no lo sé, pero eso es cosa que tú, fácilmente lo puedes adquirir, con tiempo, y a la hora de exportar, es WAF, o es OCC Files, o, depende, también de, cómo te los pidan, y, una cosa que a mí me diferenció, es que, yo preguntaba estas cosas difíciles, oye, y cómo les entregamos, ahí si Yamil nos escucha alemán, los saludos a Yamil, pero, un tiempo que estábamos trabajando con Sony, con unos alemanes, y dice, oye, es que no sé cuánto hay que grabar, pues hay que preguntar, no, cómo crees que les vamos a preguntar, si no nos quitan la chamba, pues, quién es el ingeniero de allá, que nos puede dar esa información, pásame el teléfono, yo les hablo, no, 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 cómo crees, no, pues ahora sí que a su espalda, hablé con los ingenieros, y oye, yo soy medio nuevo en esto, no sé bien, que aún así sé grabar, y sé hacer esto, pero soy nuevo en el mundo del doblaje, si abro una sesión, en cuanto, o cómo les tengo que entregar a ustedes el material, entonces tú vas a recibir material, y vas a entregar material, en todo, en la vida es así, si tú recibes el material, tienes que ver que ese material, sea coherente con lo que vas a hacer, y si lo entregas, tienes que saber a quién le vas a entregar, y cómo le vas a entregar, entonces, es tu responsabilidad saber cómo entregas, pero eso tal vez no es ni el del director, ni de nadie, o sea, ellos no saben ni qué onda, es cuando estamos a ti, tú entrégalo, hay compañías, hay compañías que trabajan en Logic, otras que trabajan en Pro Tools, entonces, creo, que te vuelves indispensable, si sabes facilitarle el proceso, a los que te entregan, y a los que les vas a entregar, pero para eso tienes que saber, y tienes que comunicarte con la gente, tienes que ser muy hábil, entablando conversaciones con gente, a veces mostrándoles a ellos que se equivocaron, sin decir que son unos idiotas, porque no es cierto, sino ver cómo les puedes ayudar tú, para que ese problema no se repita, y para que a ti te entreguen las cosas, de manera más fácil, entonces, una cosa que a mí me ha diferenciado con ellos, es que tengo esta mente de, casi como de hacker, de decir, a ver, cómo podemos facilitar este proceso, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacerlo más sencillo, más directo, más cómodo, más, no sé, y entonces, a mí me tocó cuestionar muchas cosas del doblaje, que ahora son estándares, ok, y a ti te va a tocar hacer lo mismo, o sea, tú llegas con una mente fresca, una mente totalmente ingenua, no sabes cómo se hace el doblaje, y vas a empezar a ver muchas cosas, que tú las harías diferente, si tú quieres cambiar todo eso de sopetón, te van a correr, porque eres muy incómodo, eres políticamente incorrecto, eres un pain in the ass, porque siempre quieres cambiar todo, y pues no, o sea, Django viene a cambiar todo el mundo, el doblaje no, pues vete tranquilo, ve cambiando una cosita a la vez, y qué tal si en dos años, eso que tú hiciste, y se vuelve el estándar, ¿no? Puedo decir muy orgullosamente, que muchas cosas que Felipe o yo sugerimos, a estudios de grabación, de doblaje, ahora son estándares, oye, es que no tenemos una SYNC HD, pues métele MIDI timecode, y tú eres músico, y sabes que anda, te acuerdas del ejercicio aquel, que tuviste que conectar MIDI timecode, eso se puede hacer en doblaje, para tener un código de tiempo, y enlazar dos máquinas, para que trabajen en paralelo, y es una cuestión de música, no es una cuestión de doblaje, pues eso se empezó a usar en muchos estudios, gracias a que Felipe tiene esa clavadez, a que Tomás es medio, entre geek hacker, polémico en la parte de decir las cosas, cuando hay que decirla, y también me corrieron de varios lugares, por Ocicón, entonces también aprendí mi lección, de que hay que dejar las puertas abiertas, y por ejemplo, si te corrían de algún lugar, no es muy chiquita la industria, como de que, se corre la voz de que el Tomás, es un pasadito, de que, pues yo traté siempre de jugar mis cartas, a mi favor, en el sentido de, ok, tal vez la regué, tal vez dije algo, que no debía haber dicho, pero si mi reputación queda intacta, tal vez hasta el que me corrió, se sintió mal, porque ahora lo contrataron en otro lugar, y me debí haber quedado con él, porque, ¿no? O sea, trata siempre que tu reputación, aunque es un concepto muy subjetivo, que, ok, si alguien te corre, perfecto, pero no te pelees con la gente, no les mientes la madre, no empieces a publicar basura en redes sociales, porque es un mundo muy chiquito, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, si queremos resumir esto, es sé tú mismo, o sea, no trates de fingir ser alguien que no eres, ok, pero trata de generar empatía, en el sentido de que si tienes que disimular un poco, seas inteligente disimulando para que eso te sirva, prepárate muy bien, investiga quién es el que te va a contratar, porque tú también estás contratando a ellos, o sea, es una relación bilateral, ¿no? Pues define muy bien cuánto quieres ganar también, o sea, cuánto es una remuneración justa, los estudios siempre tienen para pagar un poquito más. Y bueno, también eso, qué bueno que lo mencionas, no tengo tanta experiencia ni tanta conciencia de cuánto, pues por un lunes a viernes de ocho horas en un estudio, cuánto. Que te hagan una oferta, ¿no? Si te haces una oferta muy baja, ¿cuánto sería muy bajo? No sé, eso depende de ti, ¿no? No te puedo decir, pero lo que sí sé es que si te contratan por un monto, es muy raro que te lo suban. Ok. Entonces, si lo que te están ofreciendo es menos de lo que tú crees, tal vez tú puedes decir, ok, mira, probamos tres meses y si en tres meses te convence lo que hago, renegociamos esto. O, pues de plano, o sea, si no tienes nada que perder, decir, híjole, la verdad es que yo esperaba tanto, pero, pues sí estoy dispuesto a entrarle siempre y cuando puedas ver que mi trabajo es de lo que yo creo que vale, ¿no? Ok. No tienes nada que perder. O sea, no, pues no. Si tienes chamba, vas a conseguir algo y si lo consigues, qué padre, si no, no pasa nada. Pero es como los vendedores, no van a tocar una puerta y si no venden se van a deprimir, van a tener que tocar 10, 15, 20 puertas, van a tener que recibir un montón de nos para poder recibir un sí. También si tienes una estrategia de conseguir chamba, en vez de ir a una entrevista, tienes que ir a 10, 15, 20 entrevistas. Bueno, ir es un decir, Conectarte. Sí, conectarte. Pero, ¿por qué? Para ensayar también, o sea, a ver cómo te cotizan y cómo se cotizan en otro lado. En otro lado te iban a ofrecer más, te iban a ofrecer menos. No sé, o sea, qué es lo que tú aportas, qué valor aportas a la empresa y cuánto vale eso. Es muy subjetivo, ¿no? O sea, un ejemplo, y también, por si Salvador nos escucha, las escuelas en general, sala de audio, el Cláudio de Sor Juana y tantos otros, siempre te van a pagar menos de lo que vales. Y si tú no luchas por eso, pues, te llevan al baile. O sea, ¿por qué? Porque es un empleo también. O sea, si lo quieres ver así, nadie va a gastar más en alguien. O sea, si yo te quiero ofrecer 10 mil pesos y tú aceptaste 4, pues, ¿para qué te pago los 10 mil? ¿Sí o no? Sí, pues, sí, o sea, claro. Pero si yo creo que vales 4 y tú me quieres pedir 80, pues, no te los voy a dar, sorry, ve ahí, next, ¿no? Tiene que ser coherente, tiene que ser coherente con el valor que tú aportas. Y ese valor se define no en peso, sino en confianza. ¿Qué tanta gente confía en ti? ¿Por qué confiaron en ti? ¿No? Entonces, siempre tienes que ser muy claro el, ok, yo voy a aportar esto y esto y esto, y ustedes van a obtener tal y tal y tal. Ajá. Pero pues, ahorita lánzate, lánzate, prueba, o sea. No, pues, no hay nada que perder. Aparte, pues todo el mundo está en las mismas, está buscándola y tampoco me puedo poner los moños de tanto, porque pues va a haber mucha demanda. Pon tú que te pagan menos de lo que quieres y empiezas a trabajar y en dos meses te das cuenta que no es lo tuyo. Encuentra una estrategia muy inteligente de salirte. Sí. No peleándote, no te vas a decir, ay, es que me pagan muy poco. No, no, O sea, encuentra una estrategia muy valiosa que cuando tú te salgas de ahí, vean, ching, se nos jodian, ¿qué hicimos, no? Que sea esa la actitud siempre de servicio, siempre de tratar de mejorar las cosas. Yo creo que eso lo tienes instintivamente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también puedes decir cosas muy punzantes cuando te enojan o cuando te hacen, cuando te confrontan con algún prejuicio. También a veces como que puedes reaccionar de una forma que la gente diga, pues, que este güey, que, 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 pues, tratar de ser auténtico y a la vez tratar de, pues, no vender falsas expectativas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, no sé, sí, sí, no vender humos de que sabes eso y realmente no, y ya te contratan en la manera que se dan cuenta. Y decir, quiero aprender, estoy dispuesto a aprender y también que no hagas, o sea, que no te pidan hacer cosas que no quieres hacer. Si ahorita estamos en COVID y te insisten en que tiene que ser presencial, tú puedes pintar tu rayita, o sea, no, ¿por qué? Porque valoro mi vida, ¿no? Sí. Y en vez de decir, no puedes decir, sí, sí le entro, pero podría ayudar con tal y tal cosa, o podría ayudar a ir cuando no hay gente o que sea con tales condiciones, porque, digo, en los lugares donde más ha habido contagiadores en inglés, en iglesias, en estudios y en otros lugares cerrados, ¿no? Y la gente sigue saliendo, en Guadalajara no hay tanta gente como aquí, pero es una ciudad muy grande, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, la tecnología nos permite hacer estas llamadas de Zoom, hay que aprovecharlas, ¿no? Sí, pues no estás grabando en la misma sala, mismo lugar, mismas condiciones acústicas, entonces tienes que tener muy buen oído como para decir, si me sirve, no me sirve, y tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Ok. Pero piensa en hackear sistemas. Claro, no, siempre, sí. Mi recomendación final. Si yo trabajo en sala de audio, en el claustro, o en otros lados, es mi responsabilidad ver en qué ayudo, qué sirvo, qué valoran ellos en mí, y qué valoro yo en ellos, para que haya una buena relación, y afortunadamente la hay. Y tú conoces a Salvador, Salvador y yo, de repente tenemos nuestras diferencias, pero siempre se manejan con cierto respeto, ¿no? Y si tenemos que discutir algo es en privado, pero muchas veces que yo he planteado situaciones con Salvador que a mí no me parecen, él muy inteligentemente las toma en cuenta, ¿no? Que bueno, habrá otros que no. Tú conoces también a Felipe, Felipe le ha dicho a Salvador cosas que a Salvador no le gustan, y luego, pues tenía razón Felipe, o tenía razón Salvador, a veces Felipe y yo nos ponemos en plan de divos, y Salvador nos hace entrar en razón. Es un trabajo en equipo, ¿no? Y en el claustro ha pasado lo mismo, o sea, esa es la comunicación, esa es tu labor, tu labor es un intermediario en la parte artística, en la parte, digamos, científica de, tecnológica, de querer capturar todo bien. Pero tampoco te vuelvas el nerd que quiere grabar todo perfectamente en menos 12 decibeles, porque me enseñaron que tiene que ser menos 12 decibeles. No, estás expresando un sentimiento y estás expresando algo, ¿no? Y si saturó el micro, pues bueno, de manera muy ingeniosa pídele una segunda toma sin hacerlo sentir mal, ¿no? Hazte amigo de la gente, hazte una pieza esencial en todo este trabajo, para que seas ese intermediario y sepas que si el director quiere artísticamente algo, ¿qué le tienes que hacer tú en la parte técnica para que suene así como dice él? ¿No? O cómo entablas la relación con... ¡Ay! Ya me dio otra casa. ¡Atrucha! ¿Cómo entablas tú la relación con los actores? Es eso, ¿no? Ok. Puedo decir de veras muy orgullosamente y es algo que muchos pueden decir, pero no son tantos, el que llevo casi 18 años de no dedicarme al doblaje y mucha gente en redes sociales cuando ve mi nombre se acuerda, ¡Ah! Es que Tomás era ingeniero y me ayudan tal cosa. Entonces, vuélvete un socio clave de todos ellos para que quieran trabajar contigo. O si alguien va al estudio y dice, yo quiero grabar con Django, ¿por qué? Porque es diferente que trabajar con Juanito Peranganito, etcétera, ¿no? Pero eso no lo sabes ahorita. Tienes que ir buscando. Sí, 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 claro. No, pero pues chido, o sea, ya estoy más tranquilo y creo que me motiva, me motiva bastante, profe. ¿No? Y pues, ¿cómo, qué te puedo decir? Eso de lo que empezamos del ARRE es algo que te define mucho, ¿no? Y a algunos les caerá mal, a algunos les caerá bien. Úsalo a tu favor, usa esas cartas a tu favor, ¿no? Si crees que es algo que pueda interferir, eso es una tontería, ¿no? Pero si crees que eso pudiera interferir, no lo digas o no digas cosas que sean tan tuyas, sino empiezas siendo un poquito más políticamente correcto, si lo quieres llamar así, ¿no? Sí, caldeando aguas. Sí, caldeando, empezando a ver cómo reaccionan. Y tal vez dices algo muy cagado y se ríen. Hay gente que se enoja, si dices groserias, hay gente que no es como si de publicista, imagínate que vas a una entrevista de publicistas y vas de saco. ¿Qué te dirían? Pues sí, ¿no? Estaría medio... Bueno, es que depende a qué agencia y todo, pero... Pues sí, medio... Como que no viene el caso, ¿no? Zaira, Simón. Entonces, también tienes que estudiar eso, ¿no? Cómo se visten, cómo... cómo hablan, qué hacen, qué les gusta, ¿no? Y pueden desviar la entrevista a muchas cosas, qué grupos les gustan, qué música, etcétera, ¿no? Pero trata de ganarte esa confianza de manera muy auténtica. Y si no es en la primera entrevista, tal vez es en la segunda. Y si no te quedas en la primera, puedes perder una segunda oportunidad, ¿no? Y ya como para cerrar, te voy a dar un ejemplo de una chava, ex alumna de sala de audio. Le dieron una entrevista en una empresa muy importante, no puedo decir el nombre, pero es una empresa muy importante, de las más importantes, ¿ok? Ella tiene certificación 210M, igual que tú. Este... Pues una chava brillante, una chava puntual, una chava que nunca te va a fallar. O sea, lo que te dice, lo hace. ¿Ok? Tuvo la entrevista con un tipo, un patán, no tengo otra forma de llamarlo, y qué bueno que eso está grabando, por si alguien sabe de esta empresa. Pero un patán que básicamente le dijo, no, tus conocimientos en ProTool son paupérrimos, casi casi estoy perdiendo mi tiempo. Yo igual que a ti, le dije casi lo mismo que te estoy diciendo a ti para la entrevista, y la entrevista no fue muy bien. Me habló prácticamente destrozada, llorando, que pues es que... Pues le dijeron cosas que no se esperaban. Obviamente no se quedó con la chanda. También te puede llegar a pasar eso. No, sí, pues ya eso ya tengo, pues de toda la vida, cuando iba a buscar de mesero, de lo que sea, pues ya sabes qué onda con esto. Claro, tienes ya esa resiliencia. Bueno, lo que le dije a esta chava es, mira, no lo tomes personal, es muy difícil, porque ahorita sientes todo ese caldeo de emociones, pero muy probablemente no era el lugar para ti. O sea, imagínate que te contratan, ¿tú quieres trabajar con ese patán toda tu vida? ¿O qué problema de autoestima tiene él para humillarte a ti? Tal vez son las certificaciones, tal vez es que tú tienes algo que él no tiene, entonces por consecuencia mejor le doy patadón. Pocas semanas después consiguió la chamba de sueños, hizo un trabajo padrísimo, una mezcla online con gente del extranjero, que es uno de sus diferenciadores, ella habla perfectamente inglés, ¿no? Y entonces, pues ya se resolvió eso y encontró algo mucho mejor después de esa entrevista, pero hay que estar dispuestos a eso, ¿no? Es un acto de fe, hay que aventarse, hay que, hay que también confiar y, pues si las cosas salen, qué padre, hay que analizar por qué salieron y si no hay que aprender, pero no tienes nada, nada, nada que perder. Si te quedas en la chamba, qué padre, aprovechala, trata de sacar el mayor provecho también económicamente de eso, no te vendas muy barato, ¿no? Sí. Pero también sé flexible, ¿no? O sea, sé hasta dónde sí, hasta dónde no, pero casi seguro, hijos, es que si lo oyen, ah, sí, las empresas siempre te pueden pagar más de lo que te están ofreciendo. Claro, bien saber eso. Siempre, 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 ¿no? Bien saber eso. Entonces puede ser muy diplomático decir, y de verdad es lo máximo que pueden ofrecer. Sí, me gustó esa que dijo de, bueno, vamos a ver tres meses y si les gusta, renegociamos. Eso es todo. ¿Cuánto que te ofrecen, no sé? Legal. Diez, no sé, X cantidad de pesos. Y se te hace muy poco, tú tal vez puedes negociar horas, flexibilidad de horario, no sé, en otros estudios grandes, les pagan por la cantidad de trabajos que hacen en la semana. Te mandan audios, los editas, los regresas, y dependiendo de cuánto avanzaste, te pagan. Entonces hay unos que son muy eficientes y pueden avanzar mucho más trabajo que otros, ¿no? Tú tienes un chorro de habilidad con el Pro Tools, entonces tal vez haces el trabajo que yo haría en, el trabajo que yo hago en un día, tú te lo aventas en cuatro horas, ¿no? Y eres igual eficiente que yo porque ganas lo mismo, pero trabajas menos. Ya, menos está chido. Entonces ve hackeando esto y ve tratando de encontrar siempre maneras más eficientes, óptimas de hacer las cosas, y aprende, o sea, no detengas miedo, no pasa nada, estás bien preparado, créetela, ¿no? Va, 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 y pues sí voy a sacar LinkedIn para que me acepte como amigo. Y pues cualquier cosa avísame, o sea, si necesitaras una recomendación o si necesitaras mencionar mi nombre o Salvador Tercero o Felipe Capilla, si ese nombre ayuda, pues úsalo. No, claro que sí, y de verdad muchas gracias, la verdad yo creo que sí va a servir. Te propongo algo, digo, obviamente no te voy a cobrar esta asesoría, pero tengo como un acuerdo con mis alumnos, uno que me dejas grabar, ya te dejaste grabar, igual esto le sirve a algo y lo ponemos en el canal de YouTube, pero si te naces, no te estoy obligando, ¿sale? Si te naces y te quedas con la chamba, estaría súper cool que me dieras un diezmo. Ah, va, ok, va, me late, está legal. Y te nace, ¿sale? Sale, me late, me late, profe. Sí. Bien. Encantado, claro que sí. Pues ahí me avisas cómo te fue, ¿sale? Claro que sí, profe, y de verdad muchísimas gracias por el tiempo, por la ayuda y por los consejos. Bien, pues ahí estamos para lo que se necesite. Órale, ahí le aviso cómo me fue. Bien, chido. Bye. Bye